Bueno, esta noche vamos a ver a todas estas candidatas maravillosas de toda la provincia y ya estuvieron haciendo determinadas actividades durante el día, las estuvimos conociendo personalmente, cuál fue el compromiso social que llevaron adelante y luego de todos los ensayos que tuvieron, bueno, esta noche la gente las va a ver con distintas pasadas en la pasarela y bueno, se va a elegir este año por primera vez dos candidatas por esta provincia para luego participar de la final nacional, como estamos haciendo en todo el país. Dos candidatas por cada provincia de la Argentina, así que vamos a tener un número enorme de chicas el 25 de junio próximo. ¿Cómo tiene que ser esa mujer santafesina que nos va a representar en Buenos Aires? No, carismática, muy simpática y eso más que nada, y que sepa expresarse delante de la gente, todo. Simpática, muy elegante y muy responsable en esto. Creo que es una mujer con muchas curvas, personalidad, por algo dicen que son llamativas. Y la santafesina más que nada, presentamos lo que es, qué sé yo, la belleza. Creo que sobre todo lo natural que tenemos, la forma de desenvolvernos y el poder cada una de nosotras de mostrar que no somos solo una cara bella o pintura. Mira, la idea es no solo evaluar belleza, sino también desempeño en la pasarela, qué compromiso social tienen, porque nos han mandado obviamente información de cada una de las chicas. Las conocí hace dos horas cuando llegamos de Capital con otro de los jurados, con mi amigo Oscar Barbosa, y la verdad te digo, me sorprendí. Yo sé que siempre son muy bonitas, pero la verdad que hay muy, muy lindas chicas. Finalista de Miss Mundo Santa Fe. Sí, así es. Bueno, me eligieron Miss Mundo Santa Fe del 2016 junto a Sofí Riviero, así que vamos a estar las dos en la gran final de Miss Mundo Argentina, que va a ser ahora en junio en Buenos Aires. Nerviosa, sí, bueno, uno siempre está un poco ansioso. Además, las chicas eran lindísimas todas. Lo más importante en Miss Mundo es tener un proyecto social, ayudar al prójimo, y todas presentaron proyectos, la verdad que muy importantes. Es re lindo, una experiencia hermosa. Nunca había participado en un evento así, y bueno, me encantó. Fue una experiencia que me encantó, la pasé muy bien, muy cansadora, pero bueno, tuvo sus frutos. Vamos a Buenos Aires, pero son muchísimas chicas más, así que bueno, vamos a dar lo mejor, pero no sabemos qué puede pasar.